Hoy tenemos que hablar de un caso inexplicable para la ciencia médica, el caso de esta personalidad múltiple que tiene Andrés Manuel porque aunque un día dice que no habrán manejos turbios, que se acabaron los contratos de gobierno a amigos y a cuates de buenas a primeras, su personalidad cambia y el domingo levantó el dedito o el dedazo para comentar qué empresa, así de huevos, qué empresa le gustaría a él que hiciera los vagones del Tren Maya. ¡Uf! El Tren Maya, señores, ¿quién va a construir los vagones del Tren Maya? ¿Se va a licitar? ¿Se va a hacer de la manera correcta? ¿Se le van a dar a cuates? Miren, este domingo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de este país, reveló que ya tiene en mente una empresa para que construya los trenes que serían utilizados en este megaproyecto faraónico que es el Tren Maya de la península de Yucatán. A dos meses, el primero de diciembre, a dos meses que se convierte el presidente de México, Andrés Manuel aseguró durante un mitin en Hidalgo que la empresa canadiense Bombardier es la que debería de hacerse cargo de la construcción de los vagones del tren porque pues ya los conoce y sabe que cumplen y que trabajan bien. No, pues está chingón, está chingón, vamos a ver. Otro compromiso que quiero hacer con ustedes, vamos a desarrollar el sureste del país que se quedó también muy rezagado, los estados del sureste, se va a construir un tren que se llama Tren Maya y el ferrocarril. Los vagones de ese tren tenemos que se construyan en Ciudad Azagú, Hidalgo. Ya lo tengo probado, cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México se compraron 40 trenes con 400 vagones para el metro y se dio el contrato a Bombardier con el compromiso que construyeran esos trenes y esos vagones aquí en Ciudad Azagú. No, pues qué chingón, que ya lo tiene comprobado. Imagínense nada más que Peñanito salga un día, bueno, que hubiera salido un día y dijera, oigan, yo quiero que Grupo Oiga construya todo así de huevo. ¿Saben por qué? Porque yo ya trabajé con ellos. Me construyó una casa, construyó varias cositas en el Estado de México. Yo sé que son muy buenos. Es como cuando recomiendas a alguien que, a ver, es un ser humano y lo podría hacer. Simplemente hay que siempre poner el ejemplo de qué pasaría si alguien que no fuera Andrés Manuel dijera las mismas palabras de Andrés Manuel. ¿Por qué el presidente electo sale a decir que ya tiene un favorito para construir los vagones de uno de sus grandes proyectos de campaña? Que está increíble y aquí no estamos en contra de eso. en un proyecto que supuestamente va a ser totalmente transparente o así no los han dicho y no queremos dudar. Todavía falta hacer estudios, hacer licitaciones, el impacto ecológico que va a tener el Tren Maya y sobre todo que se hagan las cosas bien y no nada más porque al presidente le gusta o no la empresa que lo va a construir. Marcelo, 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 Marcelo Ebrard, que ves este programa. Tú eres de Relaciones Exteriores. ¿Qué chingados tienes que andar metiendo tu cuchara en este cilindre, en esto cilindreando a nuestro presidente electo? ¿No te das cuenta? ¿No ves que es transparente e imparcial? Tú eres un mañosón y tú ya sabrás lo que hiciste con la línea. No le metas cochinadas, no le susurres porquerías al oído a nuestro presidente. ¿Qué tal si termina igual que la línea 12? Miren, además de esto, contradice, esta idea contradice todo lo dicho antes por el presidente electo quien aseguró que se iban a realizar licitaciones públicas absolutamente en todos los proyectos, que no se irían a adjudicaciones directas como había pasado con los gobiernos corruptos de Peña y Calderón, porque eso es práctica de la minoría rapaz de la mafia del poder. Y lo más interesante aquí, la empresa, esa Bombardier, me imagino que es mexicana, azteca, maya, mexica, porque no me imagino de otra nacionalidad. Es canadiense, lo siento, Cayo, pero miren, ese no es el tema, no importa si es inglesa, canadiense, estadounidense o mexicana, claramente. Lo único que pasaría es que si alguien más que no fuera Andrés Manuel saliera públicamente a decir el presidente electo que él recomienda tal o X constructora internacional o nacional, se quedaría fuera del proyecto por tan solo decir eso. ¿No le suena que proponer una empresa es una clara señal de conflicto de interés? Para dejarlo más claro, se los platicamos así, ¿qué hubiera pasado si alguien como Peña Nieto, como mencionabas, Cayo, le hubiera dicho a los cuatro vientos que a ellos les gustaría el Grupo Higa para el Hospital de Zumpango? ¿Qué? Porque yo ya trabajé con él, a mí me construyeron muy bien, la Casa Blanca está bien bonita y yo sé que hacen las cosas bien. Entonces, Chayros, ¿por qué? Nada más explíquenme esto. Entonces, Chayros, con este ejemplo de Peña Nieto de Grupo Higa, después de haberlo criticado, ¿por qué está bien que AMLO señale a una empresa, la que sea, como su favorita para hacer algo con dinero, que no es de él, es mío, tuyo y de todo este país? Es que, en serio, parece que vamos a empezar a normalizar todas estas actitudes que el viejo régimen practicaba siempre y cuando lo haga Andrés Manuel. Imagínense qué pasaría si después el presidente, ya cuando esté en funciones, nos dice que mejor hay que hacer el megaproyecto y que lo haga el Grupo Ryobo porque ellos sí son de confianza. En serio, en serio, en serio, Chayros, sálganse de su burbuja y piensen. ¿Sería lo correcto solamente porque lo hace o lo dice Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué no nos prometimos que íbamos a cambiar? ¿Qué no nos prometimos que íbamos a ser críticos? Y les doy una gran recomendación. En este tema, sean iguales si es Peña o si es Andrés Manuel, si hay algo que no nos late como un claro conflicto de interés, hay que salirlo a decir porque es la única forma de realmente lograr la cuarta transformación. ¡Gracias!